Bienvenidos a un nuevo programa de Alfa y Omega. La polis es un concepto griego para definir el Estado, la democracia, la ciudad. ¿Pero tendrá la Biblia que decirnos algo referente al tema? Hay un texto bíblico que nos habla referente a esto. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 5 al 7. Y es la intención de Israel de escoger un representante humano fuera de Dios para que los represente como rey de toda la nación. Pero Dios, ¿qué piensa acerca de eso? ¿Tiene algo que decir? Claro que sí. De hecho, Dios piensa que es una mala idea escoger a un líder humano para que lleve al pueblo a ser democrático. ¿Por qué? Porque Él sabe que la moral no es nuestro fuerte, que la justicia no está en nuestras venas. Por tal motivo, Él siente como un desprecio hacia su presencia, que es el único rey, el único que puede traer bondad y justicia a cualquier lugar. Pero es obvio que aunque Dios tenga este repelo hacia el líder humano, pues necesitamos de un representante entre nosotros para que pueda llevarnos a una equidad o a un estado mucho mejor en nuestra sociedad. Pero hay unas condiciones o requisitos que Dios expresa en su palabra. En Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14 al 20, está la opinión de Dios de cómo debe ser un representante que lidere a una nación. El primer requisito de ellos es muy importante y es que tiene que ser escogido por el pueblo y tiene que ser parte de la nación. No podía ser un extranjero, es decir, uno que no fuera ajeno a las condiciones del pueblo, uno que estuviera inmerso en las necesidades y en las deficiencias que tenía el pueblo y la sociedad como tal. Eso quiere decir que todo representante de pueblo o de nación, o en este caso el gobernante que escojamos, tiene que ser uno que sea allegado a las necesidades y problemáticas de nuestra sociedad. El segundo punto importante es que el rey que debía ser escogido por Israel no podía acumular ostentosas riquezas para sí mismo. De hecho, en el mismo texto hay una prohibición de ir a comprar caballos traídos de Egipto. Eso quiere decir que en lo que no hay necesidad de gastar, es preferible no hacerlo para que ese dinero pueda cubrir las necesidades del pueblo. Punto número 3. El rey escogido no podía tener muchas mujeres para no desviar su corazón hacia los ídolos. Quiere decir que la moral y la integridad de este hombre o mujer que debe ser escogido debía ser testimonio real de moralidad, ética y buen comportamiento, pues era el líder de toda la nación. Lo que él hiciera, los demás lo iban a repetir. Así que la próxima vez que como cristiano tengas que participar en un proceso democrático y tengas que dar tu voto a uno de los representantes, hazlo no solamente confiando en lo que te dicen los medios, sino también en lo que dice la palabra. Que este hombre o mujer pueda contener las características que Dios le pide para ser un digno representante de su nación. En conclusión, como cristianos sí debemos participar de la democracia y dar nuestro punto de vista respecto al tema, pero debemos definir bien nuestro criterio. Que este hombre o mujer tenga las características que Dios pide en su palabra. Sabemos que la salvación de nuestro país no viene por un hombre, pero por lo menos si sabemos escoger adecuadamente, sí vendrán tiempos de refrigerio, de justicia y equidad para nuestro país. Este fue el video de esta semana en Alfa y Omega. Sigue pendiente a todas nuestras redes sociales porque seguiremos subiendo más contenido. Chao. Chao.